El lunes estaremos en la Casa de Ande, 8 y 30 de la mañana tendremos una asamblea. La idea es informar a la gente de la coyuntura nacional de la situación actual de los proyectos en la Asamblea Legislativa y es muy probable que luego realicemos algún tipo de marcha hacia San Isidro, de manifestación, culminando en el centro de San Isidro. Para el día martes estamos convocando a la gente, vamos a contratar autobuses a San José, saliendo a las 5 de la mañana del Banco Nacional. Así lo dio a conocer el representante de APSE. El lunes de este temprano se concentrarán para comenzar con dos días de protesta, en especial enfocados en el proyecto que avanza en la Asamblea Legislativa y que es conocido como Anti-Huelgas. Sí, bueno, la preocupación principal o la lucha actual es por el proyecto contra las huelgas, nefasto, fatal, preocupante. La conceptualización que estos diputados, Carlos Ricardo Benavides y Yorleni León, le han dado la definición o la connotación a la huelga como una alcahuetería, como una vagancia, como algo muy lejos de lo que realmente es. Y es que la huelga es un derecho sagrado y es la única manera de decirle a los gobiernos, mire, usted está haciendo las cosas mal, mire, esto es corrupción, mire, esto no es bien para el pueblo, mire. Entonces yo, bueno, nosotros como gremio nos preocupa es eso. El dirigente también volvió a criticar la situación que se vive en el país. Que se está satanizando el derecho a huelga y no estamos viendo la situación gravísima en la que está el país desde hace ya varios, varios tiempos. Y lo nefasto que ha sido este gobierno, como la corrupción impera, como la evasión fiscal sigue, como se irrespeta los derechos de los ciudadanos. Prueba de ello lo acaba de pasar en Japdeba, 900 personas sin empleo. Esto es un caos, es una crisis y aparte de eso quieren aprobar un proyecto en el que no podemos decir media palabra ni protestar por eso, es simplemente preocupante. Los movimientos están pactados para el lunes 2 y miércoles 3 de septiembre, pero podrían continuar en las siguientes semanas. Lunes y martes, preliminarmente, se prevé que habrá más movimientos intermitentes, probablemente la semana siguiente, pero por ahora lo que se ha acordado es lunes y martes. El martes está prevista una gran marcha en la ciudad capital.